señores hay hay dos figuras cimeras en el mundo de los deportes de combate, hay dos figuras cimeras y destacaron pescado, si Rafael yo sé y son Khabib Durmaomedov y George Sampier es tanta la admiración que se sienten uno al otro los hemos visto compartir en varios momentos hay que recordar Khabib se retiró con 29 y 0, fue así no 29 y 0 o 28 y 0, no recuerdo el plan que tenía el padre de Khabib Abdul Manaf Nurmaomedov y ese es un plan que él lo dijo públicamente el plan que tenía el padre de Khabib es Khabib se retira 30 y 0 pero ese 30 va a ser contra George Sampier era tanta tanta la admiración que tenía Abdul Manaf por George Sampier que dijo tu momento cumbre va a ser tu última pelea y esa última pelea esa última victoria ese último recuerdo que la gente va a tener de ti es la pelea sobre George Sampier una vez que tú le ganes a George Sampier usted se va con toda la gloria del mundo porque usted ha vencido al que es el GOAT eso lo dice el papá de Khabib Nurmaomedov por supuesto que este plan venía avanzando y avanzando y avanzando y avanzando hasta que el padre de Khabib muere cuando muere el padre de Khabib el mundo de Khabib se acaba y Khabib lo confiesa él va a su última pelea contra Justin Gage con el corazón pesado él va a esta pelea contra Justin Gage y siente que ya no está la pasión ahí no está la voz que él siempre escuchaba y respetaba que es la voz de Abdul Manaf se retira Khabib cuando Khabib se retira Denaguay hace todo todo el esfuerzo posible sabiendo sabiendo el deseo del padre de Khabib Denaguay hace todo el esfuerzo posible por hacer esta pelea y cree y cree que la única pelea que va a hacer sacar a Khabib del retiro es George Sampierre George Sampierre estaba retirado y George Sampierre estaba buscando una pelea de 5 millones lo que nunca había ganado 5 millones contra Oscar de la Hoya Denaguay le dijo de eso nada para ti tú no vas a pelear nunca con Oscar de la Hoya pero te doy la pelea con Khabib quieres pelear con Khabib y Sampierre dijo pero esto no es lo que está en mis planes pero Khabibre también dijo no 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 ya yo di mi palabra a mi madre yo no voy a pelear con George Sampierre en ese momento yo tenía 40 años ustedes recordarán todo aquello que hubiera pasado que hubiera pasado de no haber fallecido el padre de Khabibre de haberse mantenido el plan de 30 y 0 y el 30 es George Sampierre le preguntan a George Sampierre en el podcast de Camaro Usman y Henry Cejudo y George Sampierre es un tipo muy respetuoso muy muy respetuoso George Sampierre es un tipo que nunca ofende siempre trata pero él dice una cosa y lo dice con toda honestidad que yo le agradezco y le respeto él dice si hubiéramos peleado 10 veces yo creo que yo le hubiera ganado las más de las veces a Khabib a lo mejor estoy equivocado y él explica una cosa Khabib hace un sistema de lucha que le gusta estar pegado a la jaula le gusta estar pegado a la jaula porque utiliza la jaula como una herramienta de presión entre su fortaleza física y la jaula él exprime a los rivales la lucha mía es más del centro del octáono y en el centro del octáono yo soy muy bueno no hubo un rival que yo no pudiera derribar dice George Sampierre no hubo un solo rival que yo no pudiera derribar yo creo que yo hubiera derribado a Khabib ¿por qué? porque Khabib es un hombre de presión 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 y yo hubiera aprovechado esa presión a mi favor al final le responde Khabib y le dice este es un hombre que me encanta lo que dice yo aprendo mucho de George Sampierre porque George Sampierre lo dice no de forma barata no lo dice de forma festinada no lo dice de forma hiriente o risueña él trata de hacer un análisis táctico de lo que hubiera pasado en la pelea entre ambos pero él deja la ventana abierta y dice a lo mejor estoy equivocado a lo mejor Khabib me gana a mí yo a mí no me gustaba la pelea desde el punto de vista de la edad en el momento en que se propone esta pelea Khabib tenía 32 años 32 mientras que George Sampierre tenía ya 40 ya por ahí no me estaba gustando la pelea pero yo entiendo yo entiendo que si esta pelea se hubiera llegado a dar hubiera sido más de un millón de pay-per-view garantizado de eso no tengo duda alguna hubiera sido un fenómeno una pelea de George Sampierre quien para muchos es el GOAT incluyendo a mí aunque el propio George Sampierre reconoce que para él el GOAT es John John y dice que él no ha visto a nadie nadie lo está diciendo George Sampierre con la capacidad física con la inteligencia y con las habilidades que tiene John John al final al final nos vamos a quedar con esto de lo que pudo haber sido y no fue pero no cabe duda de que tanto Khabib como George Sampierre son dos hombres imprescindibles para la historia de las artes marciales si me preguntas a mí mucho más George Sampierre yo entiendo el hecho de haberse retirado invicto de Khabib el otro día le preguntaron a Javier Méndez el maestro de él porque Daniel Colmier había dicho que Islam Makachet era mejor que Khabib pero Javier Méndez dijo puede ser que Islam sea mejor que Khabib en ciertas áreas pero nadie era tan dominante ni nadie va a ser más dominante que Khabib pero tener nueve defensas de peso welter ser campeón en dos divisiones como hizo George Sampierre yo creo que eso es algo que para mí va por encima de cualquier invicto y de cualquier cosa y lo otro que siempre digo Khabib se fue muy joven por el motivo que sea por la madre por la muerte del padre se fue muy joven ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera pasado si ambos se hubiesen enfrentado? como dice George Sampierre hubiera ganado por ejemplo 10 de 8 hubiera sido al revés hubiera ganado Khabib 8 de 10 bueno dímelo a ti que hubiera ganado por la muerte del padre